¡Maldita esa mamá! 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 ¿Y cómo le están haciendo a sus funcionarios? ¡Arriba la manito! ¡Arriba la manito! La falsidad es el de ustedes ¿ok? Entonces los rodillos de casa ¡Oye, para los rodillos de casa! ¡Cos a manos! ¡Arriba la manito! ¡Maldita esa mamá! ¡Cuidado! ¡Samos! ¡Arriba la manito! ¡Arriba la manito! ¡Arriba la manito! ¡Isa! ¡Maldita esa mamá! ¡Maldita la perejita va a ser! ¡Sí! ¡Arriba la mano! ¡Sí! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!